Aquí podemos encontrar un ejemplo de la gran diversidad de fósiles que podemos encontrar en esta zona. Por ejemplo, aquí tenemos la vértebra de un tiburón, la vértebra de un mamífero gigante que habitó hace muchísimos millones de años, aproximadamente 20 millones de años, toda esta zona. Esta es parte de la rama de un cocodrilo gigante, la parte retroarticular, y un coprolito, que es un excremento fosilizado que nos puede ayudar a entender un poquito más cómo vivían todos estos seres en el periodo del neógeno.